Por unidad administrativa el gasto, ¿cómo se les ocurre hacer el catálogo? A ver, gastos, servicios personales, y luego adentro cada unidad administrativa, como su cuenta. ¿Cómo será bueno servicios personales, materiales de suministros, servicios generales, y adentro de cada uno las unidades administrativas, como su cuenta? ¿O mejor pondremos la unidad administrativa arriba? ¿Y cuánto de servicios generales, cuánto de esto, cuánto de eso? ¿Cómo será mejor? ¿Cómo será mejor? ¿Tú crees que la cuenta de mayor sea la unidad administrativa? No, porque únicamente vamos a pagar una sola unidad, si queremos ver todas. ¡Qué complicado! Ahora agreguenle la fuente de financiamiento. A ver, de lo que se gastó con gasto etiquetado y lo que fue gasto no etiquetado. Participaciones. A ver, el gasto participaciones. Por unidad administrativa y luego por cada cuenta. Y luego a míntele que lo quiero llevar también por programa. ¿Cuánto de cada programa? Es imposible. Es imposible. Necesitamos usar las mejores prácticas internacionales. Cuando yo hago un gasto, si hago un pasivo, me va a preguntar quién es la persona. Si hago un gasto, me va a preguntar qué unidad administrativa le ejecutó. Y de qué programa presupuestario. Y con qué fuente de financiamiento. Y entonces me evito el problema de cómo tengo que definir el catálogo, ven. Y tengo la ventaja de que puedo cruzar todo contra todo. Es decir, se vuelve una contabilidad matricial. Que tiene muchas ventajas. Es imposible llevarlo a lineal tipo COI. En este ámbito. A este nivel de detalle. Bueno. Entonces ya saben por qué el catálogo se ve tan pelón. Un saludo. Bueno. Un saludo. Bueno. Saludo.